Yo informé al Parlamento sobre esta situación y la Dirección Nacional de Investigaciones mostró no solamente las posibilidades de ingreso, de dónde y por dónde ingresa, informando a los parlamentarios, y también las rutas que van con destino al exterior. Naturalmente no la podemos hacer pública porque es parte de nuestra investigación. ¿Y qué acciones está llevando adelante? Estamos actuando en el plan estratégico de lucha contra el narcotráfico. Ese plan que no existía y que existió a partir del 1 de marzo del 2020. ¡Gracias!